¡Hola amigos de Johanser Tops! En este video vamos a ver como los personajes de Spider-Man han cambiado luego de 19 años, sabremos sus nombres y edades reales, compararemos el aspecto del elenco en el 2002 y como lucen ahora, en 2021. No olvides darle like y suscribirte al canal, y de esa forma seguir viendo más videos como este. Así lucen, en 2021, los personajes de Spider-Man. Número 15. J.K. Simon J.K. Simon, conocido en la película como J. Jonah Jameson, es un actor estadounidense. En la película suele representarse como el editor en jefe de un periódico de Nueva York. Hoy en día tiene 66 años de edad, y así es como luce. Número 14. Rosemary Harris Rosemary Harris, conocida en la película como May Parker, es una actriz inglesa. En la película está cuidando y apoyando a Peter como figura materna. May y su esposo acogieron a su único sobrino Peter. Actualmente tiene 93 años de edad, y así es como luce. Número 13. Cliff Robertson Cliff Robertson, conocido en la película como Ben Parker, fue un actor estadounidense. En la película fue como un padre para Peter, y le inculcó su gran sentido de la responsabilidad y respeto por la vida humana. Lamentablemente nos dejó en el año 2011, y así es como lucía a los 88 años de edad. Número 12. Bill Noon Bill Noon interpretó a Robert Robertson, quien es un excelente reportero cuya racionalidad tranquila a menudo equilibra el temperamento furioso de Jameson. Trabajó el Daily Boogle años antes del empleo de Peter Parker. Lamentablemente nos dejó en el año 2016, y así es como lucía. Número 11. Joe Manganiello Joe Manganiello, conocido en la película como Flash Thompson, es un actor estadounidense. En la película fue un compañero de clase de Peter Parker, y vivía a solo unas cuadras de la casa de Peter. Actualmente tiene 44 años, y así es como luce. Número 10. James Franco James Franco, conocido en la película como Harry Osborn, es un actor, guionista, productor y director estadounidense, que nació el 19 de abril de 1978. En la película es el mejor amigo y compañero de piso de Parker. Es el único hijo del industrial Norman Osborn. En la actualidad tiene 43 años de edad, y así es como luce. Número 9. William Dafoe William Dafoe William Dafoe, conocido en la película como Norman Osborn o Duende Verde, es un actor estadounidense de cine y teatro. En la película es el CEO de Oscar, que prueba un potenciador de fuerza inestable en sí mismo y se convierte en el loco y poderoso Green Goblin. Hoy en día tiene 66 años de edad, y así es como luce. Número 8. Alfred Molina Alfred Molina, interpretó a Otto Octavius o Doctor Octopus, quien es un científico y el héroe de Peter, que enloquece después de fracasar al intentar crear una reacción de fusión autocontrolada. Y así es como luce actualmente, a los 68 años de edad. Número 7. Tufer Grace Tufer Grace, conocido en la película como Eddie Brooke o Venom, es un actor estadounidense, que nació el 12 de julio de 1978. En la película es uno de los más despiadados y peligrosos, así como uno de los principales y mayores enemigos de Spider-Man. Y así es como luce actualmente, a los 43 años de edad. Número 6. Thomas Hayden Church Thomas Hayden Church, conocido en la película como Flynn Markle o Hombre de Arena, es un actor de cine estadounidense, que nació el 17 de junio de 1960. En la película era un miembro de los seis siniestros, y juntos a estos atacaron la universidad por órdenes de Kingpin. Y así es como luce actualmente, a los 61 años de edad. Número 5. Bruce Campbell Bruce Campbell interpretó al seguridad del teatro, quien es un acomodador que se niega a dejar entrar al teatro a Peter, cuando este llega con retraso al estreno de la obra de Mary Jane. Así es como luce en la actualidad, a los 63 años de edad. Número 4. Kirsten Dunst Kirsten Dunst, conocida en la película como Mary Jane, es una actriz, modelo y cantante estadounidense, que nació el 30 de abril de 1982. En la película es la chica de la que Parker estaba enamorado desde que tenía seis años. Mary Jane tiene un padre abusivo y aspira convertirse en actriz. Así es como luce en la actualidad, a los 39 años de edad. Número 3. Tom Holland Tom Holland, conocido en la película como Peter Parker, o el hombre araña en la película de 2019, es un actor, actor de voz y bailarín británico, que nació el primero de junio de 1996. En la película también es un adolescente que adquirió habilidades arácnidas tras ser mordido por una araña genéticamente modificada. Actualmente tiene 25 años y así es como luce. Número 2. Tobey Maguire Tobey Maguire, conocido en la película como Peter Parker, o el hombre araña, es un actor y productor de cine estadounidense, que nació el 27 de junio de 1975. En la película es un estudiante dotado académicamente, pero socialmente inepto, que es mordido por una araña genéticamente modificada. Actualmente tiene 46 años y así es como luce. Número 1. Daniel Gillis Daniel Gillis interpretó a John Jameson, quien es el hijo de John Jonah Jameson, prometido de Mary Jane y héroe nacional. Y así es como luce actualmente, a los 45 años de edad. Es bastante gratificante para mí que hayas visto este video. No olvides suscribirte. Hисьmos ¡Gracias!